¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje sencillito, pero es como un estilo pin-up, pero es como para esas mamis que quieren lucir como medio, un poco retro, pero que sea sencillo el maquillaje, ¿ok? Así que voy a tomar colores como que cafés, así, pero esta de acá es de esta paleta. Es de esta paleta, es nueva, estoy probando esta que se llama Technic Pro Finish. Bueno, chicas, el nombre de la tienda se los voy a estar dejando aquí abajito para que ustedes puedan ir a mirar. Ella creo que maneja más Instagram, así que pueden ustedes chequear. ¿Ok? Hay varias tiendas que me han dado productos, así que los voy a estar usando en estos videos. Así que vamos a comenzar. Como les digo, este es un maquillaje sencillo el que voy a estar utilizando. Los colores me gustan porque son como estos colores cafés y que puedes combinarlos. Puedes utilizarlo así como para el día, no lo sé, pero traté de hacer un maquillaje como que más sencillo con nuestros ojos naturales, claro, para sacarle provecho. Bueno, voy a estar utilizando estos colores, pero voy a utilizar una brocha que sea más suave y grande. Y voy a estar utilizando, bueno, voy a sacar la brochita que lleva aquí y voy a usar esta laca que es el número 15. Bueno, chicas, este color, el número 15, que es un color muy suave, la verdad me gusta. Ahora, lo voy a estar aplicando con esta brocha y lo voy a extender aquí lo que es el hueso. Es una sombra muy suave, así que lo voy a estar usando como transición. No voy a hacer maquillajes coloridos ahorita, así que quiero hacer como que un maquillaje para poder salir. Vamos a difuminar esta parte que tengo aquí. Siempre está, esta primera sombra siempre me gusta como que difuminarla bien para que quede como que ese fondo así ahumado, me gusta. Ahora, voy a estar utilizando esta sombra que es un poco más oscura. Esta es el número 11. Había algunas chicas que me dijeron que cambiara un poquito el fondo. Pero como ustedes saben, chicas, que no estoy en, no estoy pues en, en mi, en mi hogar. Porque la verdad, mi hogar siento que se ha quedado en Japón. Entonces, aunque mi país es Perú, pero igual ustedes saben que muchos años he vivido en Japón. Y mi, mi pequeño departamento es para mí mi hogar, ¿no? Lo que he formado, la verdad, con tanto esfuerzo. Bueno, ya que hemos aplicado este color, como pueden ver que es más oscuro. Pero ahora voy a tomar una sombra más oscurita, que es esta de la 07. Vamos a aplicarla con la misma brocha, no hay ningún problema. La voy a estar poniendo aquí. De la mitad hacia afuera que utilices, está bien. Entonces, vamos a tratar de poner este color, también así en forma circular. Y lo vamos a estar difuminando, pero solamente de la mitad hacia afuera. Esto nos va a ayudar a hacer como un pequeño contraste. Las cejas las he hecho con el producto de Lour. El otro producto que yo tenía se me ha secado. Y entonces el de Lour hasta ahorita sobrevive, chicas. Entonces, es lo que me agrada de este producto, porque a pesar de que no es una... No sé en dónde me quedé, porque estaba hablando, mirando acá, y se me había llenado la memoria. Voy a utilizar la primera sombra con esta brochita, que es de Joss Aragón. Este Joss Aragón, este... Vamos a hacer un sorteo, así que para las chicas que estén interesadas, el sorteo va a ser por Instagram, por, perdón, por Facebook. Creo, si no me equivoco. Ok, chicas. Ya tenemos esta parte difuminada. Lo que sí me gusta hacer, porque esta parte sí me gusta. Se aco... Me fue el aire. Voy a utilizar esta brochita. Y lo que sí me gusta hacer es marcar esta parte de aquí. Esto de ahí nos ayuda muchísimo. Si es que tú quieres tener como que los ojos bien grandes, te ayuda mucho. Entonces, vamos a utilizar un poquito corrector. Y lo vamos a marcar aquí. Solamente esta parte. Pero este ojo lo siento como que más pequeño, siempre a la hora que voy a hacer este detalle. Entonces, tenemos que regularlo y ver que quede al menos algo parecido. Entonces, con mi dedito lo voy a difuminar para que no se me vaya a formar esos pliegues. Porque ustedes saben que a veces se formen esos plieguesitos y, bueno, no quiero... No quiero que se formen esos pliegues bien raros. Ok. Ya tenemos esto. Ven que esto nos ayuda como que a sobresalir un poquito más lo que es el párpado móvil. Y también a que en nuestros ojos se vean como que más sojones. Espero que se esté escuchando bien, porque la verdad, a veces este ventiladorcito que tengo acá no me deja. Voy a utilizar el número 2, por ejemplo, este. Pero para que resalte un poquito más el color, voy a utilizar el número 12. Sí, creo que es el número 12. No, el 13, perdón. Este. ¿Ok? Cómo extraño tener las uñas largas. Pero no me he hecho nada de uñas porque me dijeron que no se podía hacer cuando estaba con los primeros meses. Así que, bueno, hay que tener paciencia y yo japon me haré. Entonces, bueno, chicas, vamos a aplicar estos dos colores. Primero aplico el color mate y luego termino sellándolo con el color más brillosito. Lo que me gusta es que son colores muy suaves, muy suaves y se difuminan muy bien. Entonces, eso sí me agrada. Ok. Ahora les cuento. Yo me había comprado un gel de ojos. Me lo compré en Mercado Central y me ha tocado muy bueno. ¿Para qué? Es este. Y es el que yo estoy utilizando. Incluso en mis clases también lo utilicé. Varias chicas pensaban que incluso era caro, pero no, no es mi producto caro. Es un producto muy económico que la verdad a mí se me gustó bastante. Entonces, bueno, voy a hacer un delineado, como pueden ver ustedes, de acá es delgado y en la parte de la colita es más, un poquito más grueso. Entonces, lo que voy a hacer es guiarme hasta, lo voy a hacer más paradito. Ok. Porque normalmente otras veces lo hago como que más jalado hacia afuera. Eso también hace que te agrande los ojos. Pero en este caso, como es como que más estilo pin-up, los delineados son más paraditos. Entonces, se ven bonitos los delineados porque a la vez que cierras los ojos, ¿ves cómo se ven? Se ven bonitos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a empezar desde la colita. Si es que por A o B te equivocas, no importa porque la parte de acá afuera incluso puedes utilizar un poquito de corrector y ya lo arreglas. Ok. Utilizo de poco en poco el gel. Creo que sí me voy a tener que comprar gel para llevarme uno, aunque sea. Pero sí es económico y me gusta. Ok. Empezamos así, delgado a grueso. Ok. Esos delineados se ven bonitos porque los ojos se ven como que jaladitos, como dicen. Y se ven lindos. Ah, de verdad también me estoy olvidando. Gracias a las chicas que me comentan. Gracias también a las que me comentan feo. Pero igual están mirándome. Pero de verdad que gracias a todas las chicas que me dejan comentarios bien bonitos. No entro mucho a veces al Facebook. No entro mucho a mis redes sociales. Porque ustedes saben que estoy descansando. Pero ya estando ya en Japón pues voy a retomar un poquito más mi rutina que tenía. Bueno chicas, ya voy a dejarme de hablar porque ustedes saben que cuando yo hablo. Voy a estar usando estas pestañas que me encantan porque para este delineado quedan perfectas. Ya que empieza desde pequeño y termina hasta grande. Entonces esas pestañas te ayudan mucho porque ven que mi delineado es diferente. No es tan grueso. No es grueso desde el principio hasta el final. Estas pestañas se llaman Scarlet. Son de Juta Ferry. Voy a estar utilizando mi pegamento. Este es el pegamento que me traje de allá. Y hasta ahorita hay. Hay un poquito sí, pero no hay mucho. Pero suficiente para que sobreviva hasta las dos semanas que me quedan aquí. Bueno, vamos a esperar que seque. Ok chicas, ahora que ya está medio azulado el pegamento. Ahora lo voy a poner. Ok, así. Me gusta ponerlo a veces con los dedos. Porque siempre con los dedos lo puedo acomodar mejor. Ok. Esas pestañas son bien lindas. Ok, ahora después de esto yo apliqué lo que es mi cremita hidratante de Chiseido. Que esto me lo dio Beauty Store Perú. Esa cremita de humectante queda muy bien la piel. Muy bien. Nunca había probado un producto de Chiseido. En Japón es caro. Voy a estar usando esta base de LA Girl. A ver, vamos a probarlo así sin primer. Ok. Esta base, como les digo, parece que fuera clara, clara. Pero se acomoda al tono de piel. Bueno, ahora que he puesto mi base. Tengo que esperar un poquito para que se ponga como que se oxide un poquitito. Ahora voy a utilizar la parte de acá abajo. Porque creo que mis ojos luzcan diferentes hoy día. Entonces voy a aplicar este corretor que también es de Beauty Store Perú. Este es Matte Sand. Y lo voy a estar aplicando acá. Este es un color más clarito, como pueden ver. Pero la voy a estar utilizando como que más adentro. Ya que es un color más claro, lo voy a estar poniendo más adentro. Aquí. Desde el lagrimal. Y lo voy jalando. Pero ocupo también un poco de lo que es la nariz. Esto me ayuda a como que afinarla un poquitito. Luego con mi misma brochita que estoy aplicando, mi base, voy a difuminarlo. ¿Ok? Ya se levantó Sasha, creo. Bueno, Sasha hasta levantaba hace rato, pero pensé que como no me hacía bulla, pensé que estaba durmiendo. Está bien el dibujito. Ok, ahora sí. Chicas, después de mi base utilicé lo que es mi polvo, que ya ustedes vieron la reseña. Me encanta como me deja la piel. Luego estuve utilizando mi rubor terracota, que es de Lure. Luego también voy a estar aplicando para eliminar un poco más esos cachetes. Voy a estar utilizando la paleta de YC Collection, que es para contornear el rostro. Para darle como que más forma. Ustedes pensarán que estoy utilizando mucho producto, pero agarro bien poco. Me gusta utilizar siempre una brocha más suelta, porque de esa manera pues siento que difumino mejor el producto. Bueno, voy a estar utilizando un labial que sea rojo, creo que así como que más clásico. En la línea del agua no voy a aplicar nada, pero lo que sí voy a hacer es poner máscara de pestañas, porque quiero que mis ojos se vean como que más arriba que abajo. Entonces tampoco no apliqué nada de sombra tampoco. Quiero solamente un poquito de máscara, así. Como que se ven un poquito más chinitos los ojos. No sé si a ustedes les gustan los videos así platicando, porque me habían pedido que haga así platicándoles un poquito. Aunque voy a tratar de hacer ya estos videos últimos aquí en Perú, así. Ok, ahora sí. De esta manera. Ahora voy con el labial. Este labial es un rojo bien oscuro. Es el light splash. Ahora es para que sequen. Miren cómo se ven bonitos los labios rojos. Falta que sequen. Ahora tengo que aplicar lo que menos debe de faltar siempre en un maquillaje, que es el glow. Eso es como que nos destaca mucho y se ve muy bonito. Así que yo soy amante de los iluminadores. El iluminador de Janice es buenazo. Pero esta vez voy a usar el de Huda Beauty. Estos dos iluminadores me han encantado. El de Jades es bueno porque tiene este color clarito, que es como que para las partes más finitas. Y es lo que voy a estar utilizando de esto. Pero para los pómulos voy a utilizar el otro. Así que, bueno, con una brocha delgada voy a utilizar los más claros. Los más claros me gustan como para iluminar las partes como que más finitas. Voy a combinar estos. Y lo aplicamos acá. Algo así. Pero hay que difuminarlos con los dedos. Me gusta difuminarlo con los dedos para que no se vea como que está marcado. Y la puntita de la nariz. Ahora, si es que quieres hacerlo por los labios, lo puedes hacer. Pero yo siento que no lo voy a hacer así. Voy a ponerle también el hueso de la ceja. Para que este maquillaje tenga como un glow. Ahí. ¿Ok? Ahora, para los pómulos sí voy a aplicar el de Huda Beauty. Que es este, es el que estoy gastando más porque es el que la verdad me encanta mucho. Así que voy a poner este. Con esta brocha. Que es de OPV. Me encanta para el iluminador. Y vamos a aplicar este. Aquí en la parte alta. Se ve muy lindo. Pero ten mucho en cuenta que si tienes muchas imperfecciones, aplica poco producto. Porque si no se va a resaltar demasiado tus granitos y imperfecciones que tengas. Bueno, sí. Bueno, chicas. Así es como acaba mi look de hoy. Es un reto mama. Bueno, este es un maquillaje así como que más relax. Que más relax porque es como un moño así como que un poco recogido. Sin que tenga que estar a la perfección. Como que más fresh. Y le jale como que unos pelitos por acá. Como que para verse así. Y le puse un poquito como que esta parte retro. Y bueno, a mí me gusta porque miren. A pesar que yo no he utilizado una base pesada. Me gusta como me queda la base con este de L.A. Girl. Me gusta la verdad. Y bueno, así es como ha quedado lo que es mi rostro, chicas. Le puse un poco de iluminador. Vieron que es el de Huda Beauty que puse. Y este es el de Jade. Es el que puse para el lado de la nariz. Y bueno, el labial me encanta. Porque es un labial muy intenso. Es de la Splash. Ustedes pueden utilizar el código K21. Si quieren algún descuento. Así que bueno, chicas. Creo que eso sería todo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por verme. Y por tener paciencia. Hasta llegar a este minuto. Así que bueno, nos vemos hasta el próximo video, chicas. Ya pronto me regreso a Japón. Me faltan dos semanas. Así que estoy contenta también de volver a ir. Y chambear duro. Y bueno, pensar en otras cositas y todo eso. Así que chicas, nos vemos. Les mando un besito. Y nos vemos hasta el próximo video. No te olvides, regalamos dedito arriba. Suscribirte también al canal. Y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video. Así que nos vemos. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!